¿Su formación pianística ha sido de manera autodidacta o académica? Bueno, mi formación inicialmente fue empírica, sin embargo con algunas ayudas de algunos compañeros músicos, digamos que unos pequeños consejos, pero básicamente fue empírica. Muy bien. ¿Cómo aprendió a tocar el piano en la música salsa? ¿Cuál fue su metodología? Bueno, la influencia en Pasto ha sido muy fuerte en la salsa. Digamos que la gente haya escuchado Fonseña desde que empezó, escuchado Gran Combo desde que empezó. Escuchamos la Fania, grandes seguidores de la salsa y por supuesto de pianistas como, digamos, Charlie Palmieri, como el mismo Paco Luca, como Rafael Itier. Y de pronto fueron como las influencias que yo tuve y empezamos a adquirir los tumbados sencillos y fuimos progresando a medida que fuimos aprendiendo. O sea, la metodología fue transcripción. Sí, exactamente. Muy bien. ¿Qué problemas encontró en su proceso de aprendizaje del piano aplicado a la interpretación de los montunos en la salsa? ¿Qué problemas hubo al principio? Bueno, los problemas más que todo no fueron tanto para el montuno, sino para los obligados. Había ciertos obligados que requerían cierta técnica como tal. Y de pronto, como uno fue empírico y nunca tuvo una formación formal, digamos así, de la digitación, y con el tiempo aprendí que realmente la base para hacer cualquier digitación es el jano. Y fue mi mano derecha ya en un futuro. Para usted, ¿cómo sería la forma metodológica de aprender a tocar los tumbados en la música afro-latina? Bueno, yo pienso que la base de la salsa es el montuno. La gente tiene que empezar con el montuno. No solamente tocarlo, sino sentirlo. La gente cree que es tocar las notas. No es tocar las notas. Es tocarlo con un concepto y dentro de la clave, con ciertos acentos. Entonces, digamos, tú ves la partitura, ves un tumbado escrito, pero no basta con eso. Hay que escuchar montunos sencillos. Los montunos que hacía el chale, los montunos que hacía los viejos. Y que realmente ellos fueron los que empezaron. Y si vamos más atrás, vamos, digamos, por Bebo Vendez. O con Rubén González, que es gente que tocaba el son como se debe tocar. Muy bien. ¿Quiénes han sido sus influencias pianísticas? Bueno, yo soy un amante de toda la vida de Papo Luca. Tuve la fortuna de tocar al lado de él. Tuve la fortuna de grabar un show completo con una grabadora Silver. Coloqué la grabadora justo al frente de la planta de piano que yo le alquilé. Y digamos que ha sido como mi influencia, mi gran influencia. La gente me dice, oye, ¿tocas parecido a Papo? No. Yo toco como Papo porque estudié con él, realmente. Es mi maestro. Muy bien. ¿Usted cómo considera lograr un nivel profesional en la interpretación de los tumbados en la salsa? Bueno, para mí la palabra profesional requiere formación. Si uno quiere ser de verdad profesional, tiene que estudiar. A mí me tocó sentarme a estudiar porque afortunadamente he podido tocar con grandes de la música. He podido leer partituras de grandes de la música, como gente como Mulense, como Willy Rosario, como la misma Honora Ponteña. Porque aprendí a leer. Es muy importante aprender a leer. No se puede decir que soy profesional sin leer. Hay que aprender a leer definitivamente. ¿Considera importante aprender a tocar los tumbados aplicados al piano de manera autodidacta o de manera sistematizada y gradual? Bueno, la parte sistemática es importante para entender en qué parte del compás estás tú. Pero vuelvo y repito. Lo más importante es sentir el tumbado. Aprender a tocar el tumbado y el son como lo tocaban los viejos. El montuno del son es súper sencillo. Y la gente que aprende a tocar y practica, como me dijo mi maestro algún día, el Hanon no se estudia rápido. Se estudia lento. Porque el cerebro aprende lento. Es igual con el son y el tumbado del son. Bueno, a propósito de eso. En su concepto, ¿cuáles serían los elementos técnicos que se requieren para alcanzar una buena interpretación de los tumbados en la salsa? Bueno, yo pienso que el piano algún día me pasó la cuenta de cobro cuando yo llegué a hacer figuras rápidas, cuando hay digitaciones complicadas. Me di cuenta que la técnica es muy importante. Aparte de lo que ya hemos hablado de la clave y de sentir, realmente si hay que estudiar técnica, hay que hacer mucho Hanon, mucho pero mucho Hanon, para llegar a ser bueno. No solo en esta música, yo creo que en la música latina en general. ¿Qué material de referencia, libros, videos, audio, partituras, etcétera, ha tenido en cuenta en su proceso formativo para la interpretación de tumbados en la salsa? Bueno, yo pienso que el proceso ha sido ventajoso. ¿Por qué? Porque he tenido en mis manos partituras desde un principio de gente famosa, digámoslo así. Sin embargo, yo recomiendo los libros que hay de Montuno, de Son, realmente el de Rebeca, digamos que hay uno que se llama 101 Montuno, y de pronto, ahorita, último, hizo algo Martiñón, que de pronto se acerca a lo que la gente está buscando ahora, enseñanza sencilla. Y mis libros, que saldrán muy pronto, yo pienso que en unos 3 o 4 años ya estarán. ¡Qué buena esa, chico! ¿Qué elementos rítmicos, melódicos y armónicos, utiliza en su metodología para la enseñanza de tumbados de forma gradual a estudiantes de nivel básico e intermedio? Ok, bueno, en mi experiencia como profesor, me he dado cuenta que la influencia mía de la percusión fue muy importante. Yo generalmente a la gente le digo que hay que estudiar el piano al lado de la percusión, porque tiene los elementos rítmicos por un lado, y por otro lado, los ajustes de la clave, el ensamble con la clave. Entonces, pienso que es una manera de llegar de verdad a tener un buen aprendizaje que es practicando algo de percusión. Bueno, ya vamos terminando. ¿Cuáles serían los elementos teóricos que se requieren para alcanzar una buena interpretación de tumbados en la salsa? Teóricos. Bueno, digamos que la teoría, a nivel de teoría, he practicado con 3 libros, digamos así. La parte teórica se parece mucho a la de muchos instrumentos. Yo leo la primera parte de teoría de la conga, dice exactamente lo mismo. Venimos del africano, pasó por Cuba, se quedó en Cuba, no solo en Cuba porque tenemos influencia cubana, puertorriqueña, neoyorquina, venezolana y colombiana. Entonces yo pienso que teóricamente el material es muy similar. No hay un libro que diga, mira, la teoría del piano no existe, del piano la tiene. Entonces, con base en eso, considera importante y pertinente que se diseñe una guía metodológica para el aprendizaje de los tumbados aplicados en el piano, en la salsa, ¿y por qué? No, por supuesto que así. Hace falta porque yo pienso que los instrumentos como el piano, un instrumento que se creó hace tanto tiempo, tiene tanta diversidad. Se utiliza en la música argentina, en la música checa, en la música, digamos así, europea. Pero no hay nadie que le explique a uno esa parte latina. Es muy importante que exista de verdad un libro que oriente a la gente, a la nueva generación, para poder tocar. Finalmente, supongamos que llega un estudiante de alguna población que no tenga experiencia en esta música. ¿Cómo sería su metodología en la primera clase? ¿Cómo le enseñaría? Bueno, yo parto realmente del son. Lo primero que yo hago es explicarle un tumbado de son sencillo. Tónica, ¿no? Esta, tónica mayor y menor. Simplemente eso. ¿Y luego sería que primero...? Vamos, como tú sabes que la música se trabaja con tónica, dominante, dominante. Primero con lo básico, después el paso por el sexto grado, segundo grado, sexta, bemol. Se va creciendo gradualmente, pero básicamente el tumbado en tono menor y mayor, tónica, dominante y subdominante.